Y bueno, gente que tristáis, soy MrClero10, he estado por aquí de vuelta por el canal. La verdad es que iba a grabar otra vez la intro, pero es que estoy todo el rato dos yendo, entonces es una tontería. Bueno, antes de nada, gente, quería felicitaros la fiesta, espero que estéis pasando unas felices fiestas todos con vuestras familias, sin COVID, no como yo. Espero que paséis un año increíble, que empiece el año perfecto, año 2022. Y bueno, simplemente quería informaros de por qué he estado inactivo todo este tiempo. Bueno, pues básicamente este mes he hecho bastantes viajes por trabajo, he estado en Menidorm, he estado en Madrid en el evento de GamerG, he estado en Andorra también. Andorra no es trabajo, pero bueno, estuve en Andorra también como de vacaciones. Y básicamente quería hablar sobre el viaje que hice el día 16 de diciembre a GamerG. Estuve del 16 al 20 en el evento y el día 21, cuando volví a mi casa, me empecé a encontrar fatal. Vale, pues todos mis amigos se hicieron PCRs, todos dieron positivo, y yo me hice PCR y di negativo la primera vez. ¿Qué pasa? Que cuando di negativo, me encontraba tan mal que dije, voy a hacerme un test de antígenos. ¿Y qué pasó? En el test de antígenos, di positivo. Me volví a hacer la PCR otra vez, y esta vez sí, la segunda vez salí positivo, y no es la primera vez que pasó el COVID. Ya es la segunda, y ahora mismo llevo ya 11 días, ¿vale? Desde que estáis viendo este vídeo, con síntomas y básicamente con COVID. Y no se me pasa, o sea, estoy de la mierda, no sé por qué. Pues nada, gente, este es el motivo por el cual he estado tanto tiempo sin subir vídeos a YouTube ahora. Espero para el principio de enero ya estar perfectamente y empezar otra vez a hacer directos cada día y a subir vídeos. Pero es que no podía comentar vídeos, no podía subir vídeos con la voz que tenía, ni hecho polvo como estaba. Así que nada, gente, muchísimas gracias por el apoyo durante todo este año. La verdad es que espero que el 2022 sea mucho mejor. En enero voy a anunciar tres proyectos nuevos, y bueno, tres anuncios nuevos que son bastante tochos, así que ya lo veréis, que se vienen cositas. Y nada, gente, nos vemos en el año 2022. Espero que os guste mucho el vídeo, os voy a dejar con un récord mundial de parkour en Fortnite que me hice el otro día, con musiquita de fondo, básicamente porque no quiero que escuchéis mi voz hecha polvo y tosiendo todo el rato y he hecho mierda, así que escucharéis música de fondo, ¿vale? Y cuando esté bien, ¿vale, gente? Volveremos con los vídeos. De momento voy a descansar, voy a tomarme los chilling y eso mismo. Nos vemos, gente, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!